Toma eso No Toma Estás temarrana No, no Amor No le voy a hacer contestar a la espesa de tu mujer Tenemos poco tiempo para nosotros Tengo que hacerlo, si no va a sospechar de nosotros A mi no me importa Mi amor Necesito que me des mas cariñitos Que estés mas conmigo Tu sabes que una mujer como yo, así hermosa Cuesta Yo se amor, pero siempre te engrillo, te consiento Te compro tus joyas, tus viajes Pero ahora no puedo hacer muchos gastos Tengo que mantener a mi familia también Y no puedo gastarme toda la plata en ti Pero eso no es asunto mio Pon a tu mujer a trabajar Que ganes su propio dinero Y así me podes consentir mas a mi Mejor casate conmigo Te esperas Mi amor Es lo que más quisiera Pero eso es solo un sueño Las cosas no suceden así Hola amor Te estoy llamando para que te traigas un vino Que raro No escuché en ningún momento el celular Debe estar en silencio Sírvete amor No me habré servido tanto, ¿no? Que no quiero estar igual de gordo como tú Sabes, no se me antoja comer esto Hace mucho que solo preparas comidas grasosas ¿Ya ves cómo estás? ¿Cómo están los niños? Ya se fueron a dormir Te estuvieron esperando Pero como últimamente llegas tarde del trabajo Sí pues Trabajo mucho Pero no solo eso Ahora me van a cortar el sueldo por la mitad ¿Qué? Pero si prácticamente trabajas todo el día Sí Yo sé Pero ¿qué quieres que haga? Solamente tengo que acatar Y por eso vamos a tener que reducir algunos gastos Por ejemplo El gimnasio que te pago Que dicho sea de paso Se ve que Que no sirve para nada Porque estás igual de gorda y sudorosa La señorita del gimnasio Dice que bajar de peso Te toma un poco más de tiempo No, no Pero también debió haberte dicho Que para bajar de peso Es necesario dejar de tragar Gorda Toma esto No Para que se te limpie toda la grasa Y el sudor que llevas Sí Ya me hizo la transferencia ¿Cómo la habrá hecho? Seguro puso a trabajar a la marrana de su mujer Pero no me importa La transferencia ya está hecha Ay Dios mío Haz que me vaya bien en la entrevista Por favor Si consigo este trabajo Podré ayudar con los gastos de la casa Sé que no tengo tanta experiencia Por haber cuidado A mis hijos Pero te prometo Que voy a dar Todo de mí Para poder aprender Por favor Ayúdame Adelante Hola Buenos días Vengo por la entrevista de trabajo Para el puesto de asistente Mi nombre es Delia Durán Delia Durán Esta es la esposa marrana de mi chuga No tengo dudas Mucho gusto Es un placer Ahí nomás Gracias Ay mamita Vas a sufrir Rápido mamita Rápido A mí no me importa Que seas una ballena ¿Me trabajas rápido O no hay paga? Pero jefa Yo pensé que el puesto de asistente Era para algo más administrativo Mira La jefa soy yo Y yo decido Que trabajo es conveniente para ti ¿Entendiste? Bueno Ya terminé Ahora pesas Toda su goza Una marrana Gazazo Esa esposa Va a llegar Hecha un desastre A su casa Tanto que hasta Miguel Va a querer dejarla irse conmigo Para que se te quite Lo marrana Vas con marrana ¿Por qué me hizo esto? ¿Por qué? ¿Qué haces ahí? Vamos Tenemos que organizar un evento Tú tienes que ir conmigo Apura Sí jefa Está bien Y cuéntame ¿Tienes familia? ¿Esposo? Sí Tengo familia Y estoy felizmente casada Hasta que dure ¿Cómo? Sí Hasta que dure Es decir Ya sabes Los hombres se cambian por otra Más linda Más flaca Más joven Ya sabes Así son Te cambian por otra Para la primera Bueno ¿Nos vamos? ¿Ves todo esto? En unas horas Van a llegar los clientes Así que todo eso Debe quedar impecable Me barres todo el patio Y luego lo trapeas No quiero ver ninguna hoja por aquí Y después Me limpia las mesas Las sillas Y cuando termines todo esto Vas a limpiar los baños ¿Me entendiste? Sí Jefa Entiendo Ve a limpiar entonces Permiso Felizmente ya me falta poco Claro que no Marrana Te falta esto ¿Pero por qué hace esto? ¿Por qué? Porque se me da la gana ¿Qué me vas a decir? Que esto es una falta de respeto Esto no se le hace a nadie Señora ¿Ah, sí? Es una gorda, marrana ¡Ay! Fuerta, dolorosa Ahora sé por qué tu esposo No te soporta ¡No! ¡No! ¿Cómo no ves que mi esposo no me soporta? ¡Ay, mamita! ¿Cómo tienes aquí el cinto de mujer, pues? Ay, mi amor Ya no lo soporto más Ya quiero que dejes a tu mujer para que te vengas conmigo Es lo que más quisiera Pero no es tan fácil Ella es la madre de mis hijos Pues si no se lo dices tú, se lo digo yo ¿Y cómo lo vas a hacer? Si ni siquiera sabes cómo ubicarla ¿Ah, sí? ¿Quieres ver? ¿Que si quiero ver? Claro que quiero ver Hoy la amorosa de Delia se va a enterar Que Miguel es solo mío Ya que él no se lo dice Se lo diré yo Y me quedaré con todo su dinero Adelante Buenos días, jefa ¿En qué la puedo ayudar? Mira, te hice una lista de compras ¿Sí? Acá en la esquina hay una cafetería francesa Me traes un moca ley Sin azúcar Y cuando vengas No toques la puerta Solo ingresas de frente ¿Sí? Está bien, jefa Lo haré lo más rápido posible Con permiso Sí ¿Cómo pudieron hacerme esto? Son unos des***** ¿Tú qué haces aquí? ¿Qué hago? Pues trabajo Para poder ayudar con los gastos de la casa ¿Pero qué? ¡Tapi! He estado trabajando como burra Para esta mujer Que no ha dudado ni un minuto en explotarme Mientras que tú Me eras infiel con ella Y en horario laboral Ahora entiendo, pues ¿Por qué te redujeron el sueldo? ¿Qué f*** que eres? A él no le bajaron el sueldo Me daba la mitad de lo que ganaba a mí Porque mi chumbo vale Son unos malditos ¡Los dos! ¡Son unos malditos! ¡Sobre todo tú, Miguel! ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudiste meterte con esta mujer? Si solo está contigo por tu dinero ¿Por qué la cambiaste? Por tu familia que siempre está a tu lado Sobre todo yo, Miguel Que siempre te ama ¿Cómo pudiste? ¡Bueno ya! ¡Basta de dramas! De ella ¿Quieres la verdad? Pues aquí la tienes Estoy enamorado de Gabriela Y quiero el divorcio Bien, por fin tendré casa nueva ¿Así? Pues te tengo mala noticia Esa casa es mía Y la de mis hijos ¡Me la dejó mi mamá! ¡Derecha! Pues no me importa Miguel gana muy bien Y sabrá cómo consentir a una mujer como yo ¿Eso es lo que tú crees? Pues te informo Que la empresa donde trabaja Miguel Es de mi padre Y si él gana un buen sueldo Es porque yo abogué por él Pero ahora que me ha pedido el divorcio Que por supuesto se lo voy a dar Le voy a decir a mi papá Que me engañaste Y que encima Te salías en tu horario laboral ¿Qué? Y así él No va a dudar ni un minuto En sacarte de esta empresa ¿Qué? Yo no voy a estar con un pobretón como tú A ver, Belia No mezcles las cosas Lo personal con lo laboral Piensa en nuestros hijos ¿Ahora piensas en tus hijos? ¿Acaso pensabas en ellas Cuando tú me engañabas con esta? No, Miguel Esto ¡Se terminó! Mis hijos, no te necesitas Yo sola los voy a sacar adelante Bravo, señora Muy bien dicho Usted sí que tiene valores No como tú, Gabriela Que por cierto Te informo que estás despedida ¿Qué? Pero jefe Yo no hice nada Solo revolcarte con el marido y la señora En horario laboral Eso es una falta muy grave En esta empresa Aquí y en todos lados ¡Exacto! Así que agarra tus cuatro cachivaches Y te vas ahora mismo ¿Y tú qué esperas? ¡Gárrate también de aquí! ¡Gárrate también de aquí! Señora Usted Es una mujer excelente Y muy buena trabajadora Si desea Puede continuar trabajando aquí Claro No con las mismas condiciones de antes Ya que usted Ocupará El cargo que dejó Gabriela ¿Está usted seguro? Si es así Yo prometo Dar todo de mí No lo voy a defraudar Usted hace un excelente trabajo Y sé que lo hará Gracias Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.